¿Qué es lo que se ha hecho con la gente del equipo de Obras Públicas? En la calle Hipólito Yrigoyen, a donde los vecinos siempre reclamaban a donde se quedaba estancada, hacía una laguna, quedaba estancada el agua y no tenía salida. Se hicieron trabajos importantes en esa calle, en la calle Hipólito Yrigoyen, a donde se pavimentó. Se hizo trabajos de nivelación en esta calle, en la calle Padilla, se hizo una importante obra acá en el puente que había, que pasaba el canal que pasa de lo que es el ingenio. Ahí se hicieron importantes obras para poder mejorar el tránsito y también el paso del agua. No tan solo trabajó una sola persona, trabajaron todas las áreas de la municipalidad y trabajó un equipo de gente. En algún momento teníamos más de 100 personas trabajando en este sector de la ciudad. Eso significa darle trabajo a las personas, darle un trabajo digno, no un clientelismo que hoy están acostumbrados a estar en Tucumán. Esto es trabajo genuino para la gente y progreso para la gente, que es justamente lo que nosotros tenemos. Y vamos a seguir en ese sentido, generando trabajo y progreso a la ciudad de Concepción. Esta es la primera etapa. El día que pasen por aquí, aquellos que han trabajado aquí se van a sentir orgullosos. Yo fui parte de esto, yo fui parte del progreso. Así que felicitaciones a quienes han trabajado en esto y felicitaciones a quienes lo van a aprovechar en Tucumán. Muchas gracias. Gracias.